No podíamos dejar de platicar con el Dr. Giorgio Pérez Corona, que nos esperó, nos hizo a favor, porque se han alargado las entrevistas el día de hoy, porque vamos a revisar los propósitos de Año Nuevo. Sí, señor. ¿Cómo estás? Claro que sí, muy bien, muy bien. Muchos o pocos propósitos. Pues parecieran muchos, pero se van haciendo pocos, ¿no? Porque los vas borrando. Los vas borrando. Y al final de cuentas del calendario, pues te quedas una hojita y dices, ¿cuántos cumplí? Pero ahorita que estamos... ¿Por qué no hacemos la auditoría del 2016 antes de entrar al proyecto 2017? No seas tan duro, oye. Seguirá un examen de conciencia y a lo mejor estaríamos perdiendo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le parece hacer ejercicio? Ese es uno. Y, bueno, si por alguna razón nos enfermamos, los tenis ya estaban desgastados, la bicicleta se le rompió una llanta, pues hay que volver a retomar. El gimnasio subió los precios. Subió los precios. La gasolina subió. Entonces, bueno, pues ahora es un buen pretexto para la movilidad. Alcanzar esta circunstancia de desarrollo personal. Te puedo decir que el ejercicio no necesariamente es esta imagen de las pesas, o bastante vigorizante. O andar corriendo. O andar corriendo. Por ejemplo, los ancianos hacen movimientos en cama y esto es suficiente. Por ejemplo, si alguien en discapacidad, que le falte una pierna, las dos, alguna extremidad superior, un brazo, bueno, ellos también pueden hacer ejercicio y pueden ser estirarse, flexiones, movimientos de articulaciones de caderas, de hombros. Si por alguna razón, por ejemplo, hay alguien que haya tenido una inmovilidad total, estos ejercicios son asistidos, llámese en su momento, con rehabilitadores o con enfermería, o ya que sus familiares hayan aprendido. O sea, hacer algo de, digamos, terapia física. La terapia física, entonces, resulta en eso, en un beneficio para la salud y no necesariamente solo deporte y deporte de competencia. Pero alguien que, bueno, pues como tú, como yo, que estamos con plenas posibilidades de estar ahí a la calle, levantar unas cuantas pesitas, nadar unos cuantos kilómetros, ¿qué tenemos que hacer? Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensarlo, hacer la conciencia y hacer el esfuerzo. Por ejemplo, determinar el tiempo, si es por la mañana o si es por la tarde, tratar de ser constantes y mira que duele el que lo esté diciendo. Pero bueno, después de adquirir la disciplina, si vas a nadar, si vas a correr, si vas a caminar. ¿Cuál es el mayor enemigo de la práctica del deporte en México? O sea, ¿qué es lo que le impide a muchos mexicanos y mexicanas tener una ejercitación como se debe? Yo creo que la voluntad, señor. La voluntad personal, esa autoestima que te limita y nada más te va haciendo inclusión a trabajar, esa dependencia del trabajo. Y me da la impresión de que decantas en tu vida personal hacia la economía. Entonces, de ahí es que en lo íntimo dejas de tener esa mirada de voluntad hacia ti mismo. Y mira que cuesta mucho trabajo reconocerlo porque te vas yendo de este lugar de introspección donde a la biología la reduces al mínimo, nada más te ocupas de desechos. Es decir, por ejemplo, de que no tengas algún dolor, de que no tengas algún perjuicio. Pero ya en realidad, cuando te das cuenta, no hay mantenimiento del cuerpo con ejercicio. Caminar simplemente sería bueno. Eso es suficiente. Caminar, por ejemplo, y caminar en solas que no sean duras. Porque recordando, por ejemplo, para adultos mayores, el deporte de alto impacto se resiente en las articulaciones mayores, los cuales son rodillas, caderas, hombros y, por supuesto, tobillos. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Las personas que recién van a iniciar un deporte, no excederse en tiempo y no excederse en trotar, por ejemplo, sin los tenis adecuados y en las partes muy duras. Este es uno de los procesos donde se acaban los cartílagos, amortiguadores de rodillas y de caderas y después tienes que reemplazarlos. Entonces, también no salir de manera arbitraria a hacer un deporte que después te lastime. Muy bien. Bueno, pasemos a los demás, porque si no nos atoramos aquí. Ya platicaremos más de la iglesia. Venga de ahí. ¿Cuál gustas? ¿Venga a la comidita? La comidita es... Comer mejor o saber comer. Saber comer. ¿Por qué? Saber comer es muy sencillo de pensarlo, de decirlo, pero ya en la ejecución existen varios factores. A ver, ¿la dieta vieja tradicional de México era sana o no era sana? Sí, claro. O sea, tortillitas con chile, unos frijolitos. Frijol. Huevo, quizás carne a veces, no siempre. Maíz. La carne era dos veces, por mucho, tres por semana. No teníamos problemas tan graves de obesidad y de diabetes. Antes de 1950 no había diabetes en el país. Es decir, era esporádico. En los tamalitos de vez en cuando, los tamales. En los tamales, sí, pero también no era el exceso del relleno del azúcar. El azúcar vino a controlar la vida de México y Latinoamérica. Al introducir azúcares simples que te dan alta energía y te dan alto consumo. Y es una droga que te hace dependiente y te inhibe el apetito. Por eso entonces tú... ¿Pero en qué momento pasa con los alimentos industrializados? Con los momentos... exactamente. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde aparecen, por ejemplo, los artefactos para calentar los alimentos de manera rápida y demás, esto que los mandaban a la guerra, estos productos entonces se industrializan y hay una potente mirada de mercado. Y aquí es donde se ocupaban clientes. ¿Y quiénes eran los clientes? Ya no estaban los soldados aquí en Alimentar. La sociedad. De manera energética y era la sociedad. Después de ahí, te decanta en los pasos a los años 60, 70 y te viene a México. Todos estos procesos que están sumamente calóricos y que lo que nosotros no conocíamos, pues nos encanta. Imagínate entonces que la obesidad hoy, en el proceso de tomadores de refrescos, entonces somos el primer lugar internacional, por ejemplo, en consumo de bebidas. Y yo creo que de comida chatarra también, de papita. 220 kilos anuales es lo que está calculado que un mexicano come al año. 120 litros de Coca-Cola se toman anuales. Entonces, de aquí te puedo decir, el tabaquismo, que también es otro de los enemigos a vencer, hay 6 millones de muertes en este país. Pero quedémonos en la alimentación. Ahí va. ¿Qué sería una dieta sana? Accesible, como están las cosas ahora en caras, no me digas que salmón y atún, vamos a ver qué es razonable. ¿Qué es razonable? Por ejemplo, tener básicamente los 3 alimentos, en la mañana, tarde y previo a dormir. Entonces, de aquí si puedes tener pequeñas entraditas que sean, eso se llama comer en quintos, es decir, 5 veces al día. La primera es muy importante, hay que levantarse y beber líquido, tomar agua. El organismo hace de bilis, saliva, etcétera, 3 litros cada 24 horas sin beber nada. Entonces, eso tú lo tienes que lavar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tomas un vaso con agua, muchos exprimen, por ejemplo, alguna vitamina C natural, limones, etcétera, y se bebe. Entonces, esto, desde las tradiciones orientales, etcétera, se usa, jengibres, en fin. Y de esto, lavas el organismo. El ser humano, y nosotros en particular, no acostumbramos a beber agua, entonces... Salvo con alimentos. Bueno, ahora ya se ha vuelto un poquito más común, pero... Pero tú le preguntas a alguien, ¿cuánto bebes de agua natural? Y te dicen, es que no bebo agua. O sea, la sopa, el café, el refresquito, o a veces la bebida de cerveza, en fin. Y si le aumentas a eso la sal de la michelada, etcétera, bueno, lo único que estás haciendo es concentrando sales que te benefician a, por ejemplo, cálculos urinarios. Vaya. Entonces, uno, aumentar los líquidos, 2 litros diarios. Eso es muy importante. Se supone que antes de dormir, por ejemplo, el beberte un vaso con agua te reduce la posibilidad de un infarto nocturno. Cosa que nosotros tampoco tenemos acostumbrado. Segundo, el desayuno. El desayuno libre de grasas. Tratar, por ejemplo, ya en los mayores de 40, 50 años, no capitalizar todos los alimentos lácteos. Porque ya nosotros no tenemos la vital capacidad. Por ejemplo, yogures, quesos, cremas y leches. Jocoques. Jocoques. Leche de almendras. Leche de almendras. Que vas sustituyendo y haciendo unas nuevas versiones de la alimentación. Y, por supuesto, la comida fuerte que debe de ser al mediodía, entre las 1 y 3 de la tarde. Ahí sí, bueno, robustecer tu plato con proteínas, vitaminas, en vegetales y reducir el consumo de carne animal. Y, bueno, pues ya tendrá la merienda. Granos. Es muy importante, por ejemplo, también todo el tema de los omega 6 y los omega 3 que vienen en el pescado, aumentar su consumo. La carne blanca, por ejemplo, pollo, conejo. Y, sobre todo, en estas, las leguminosas. Y, además, todo este territorio de las nueces, avellanas, almendras. Vaya. Y aquí, entonces, bueno, teóricamente está satisfecho. ¿Y la reducción de la cantidad? Las tortillas. Las tortillas. ¿Por qué? Porque, bueno, el maíz, las tortillas, si comemos 3, 5 tortillas y luego otro cereal que es el arroz, por ejemplo. Bueno, entonces, estos ya te van a un aumento mayor de calorías. Y te viene el tema de la obesidad. Entonces, ya juntamos obesidad, no movilidad y falta de ejercicio. Entonces, esto es lo que hay que combatir con los propuestos de nuevo. Este es uno de los, de lo que nosotros proponemos. Activar esas bicicletas, por ejemplo. También una red, salirte media hora de tu estrés personal y de estrés familiar, laboral, etcétera. Leer es muy bueno para eso. Leer es muy bueno. No, alguien que le guste una película. Es decir, salirte del periodo de estrés. Y eso te conquistará a ti mismo. Porque el estrés es uno de los factores. Tanto de infartos cerebrales, infartos cardíacos y demás. Entonces, bueno, pues esta es, me parece, una de las propuestas. Parece 2017. Y esperemos que nos vaya muy bien. Estás muy ambicioso, doctor. La verdad, sí. Pero, pues, ¿qué te parece si nos la llevamos mes con mes? Y reanalizando. Ya no tocamos el tema del cigarro ni del alcohol. Pero si quieres lo dejamos a la próxima. Venga, lo hacemos a la próxima. Como propósitos también. Sí, señor. Claro que sí. ¿Café? No, ese no. Ah, ese lo conservamos, ¿no? El tinto también. El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud. Con esto empezamos el año. Muchísimas gracias. Señor. Aquí nos vamos a otro propósito de año nuevo. No fallar a la revista de la obra. Cuando se pueda, porque es un hombre muy ocupado. Perfecto. Vamos a un corte de noticias antes de terminar.